El alcalde de la Municipalidad de Guatemala no se presentó a la citación que le hizo la jueza pesquisidora, Silvia Morales, como parte del proceso de antejuicio que se sigue en su contra, ya que el Ministerio Público señala a Álvaro Arzú que pudo incurrir en incitación a la violencia. El vocero de la Municipalidad, Carlos Sandoval, justifica la ausencia del jefe de DIL como parte de sus derechos. El alcalde compareció, el alcalde estuvo presente en su comparecencia por escrito a través de su mandatario legal, no podemos decir que no porque es lo que le permite la ley a todos los guatemaltecos y en este caso también a él en este proceso de antejuicio. Pero la ley en materia de antejuicios especifica en el artículo 10 que entre las atribuciones del pesquisidor es escuchar al funcionario público contra quien se interpuso la querella. No dice en ningún lugar escuchar al mandatario ni de leer el informe. Será el 6 de febrero donde nuevamente se vuelva a ver si se reprograma o qué hará la jueza en este sentido. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes, Ivano Secaida. El Partido Patriota tiene escasas posibilidades de que se dé marcha atrás a su cancelación. La agrupación naranja está a días de ser parte de la historia política del país. El Tribunal Supremo Electoral oficializó la cancelación del Partido Patriota luego de la auditoría realizada a la agrupación, en donde encontraron 10 anomalías y tres son las que destacan. La primera de ellas es el reporte de una inexistente deuda por 38 millones de quetzales en medios de comunicación. La deuda sí fue pagada, pero no reportó la fuente de financiamiento. La segunda es que no especificó en qué fue gastado el dinero que recibió como pago del financiamiento público. Y la tercera, el partido no reportó ni un solo gasto efectuado durante la campaña en Misco, la cual impulsaba la reelección de Otto Pérez Leal como alcalde. En el caso de la campaña no aparece reporte de monto de gastos. En el caso de pago de medios de comunicación, ahí sí hay un monto de un poquito más de 38 millones de quetzales. Y eso en todo caso le correspondería a la inspección general formular la denuncia ante el Ministerio Público. A partir de hoy, el patriota tiene tres días para apelar la resolución, pero antes tendría que conformar una asamblea para elegir el secretario general y posteriormente accionar legalmente. El director resaltó que la agrupación está completamente desintegrada y anunció que procederán a presentar una denuncia penal. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Marvin Pérez. El Tribunal Supremo Electoral a través del Registro de Ciudadanos anunció que esta semana también se sancionó a los partidos Bienestar Social y Mi País por un monto de 50 mil dólares a cada uno debido a que omitieron presentar los informes de financiamiento electoral ante el Pleno de Magistrados. Ahora se abre el plazo para que presenten pruebas de descargo. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia dio con lugar el antejuicio en contra del diputado del Movimiento Reformador Manuel García Chuta. El congresista es acusado en el caso de plazas fantasma y contrataciones irregulares cuando integró la junta directiva que presidió Luis Rabet. Ahora el Ministerio Público podrá investigarlo por estos hechos. La Fiscal General anunció que la Fiscalía Especial contra la Impunidad junto con la CICIG tienen a cargo la investigación que se sigue en contra del contrato que el Estado contrajo con la empresa brasileña Obebrecht. Aldana detalló que de momento ya cuentan con 25 cajas llenas de documentos que respaldan la investigación que mantienen. Bueno y por las bajas temperaturas que se han registrado en el altiplano, en Quetzaltenango la Dirección Departamental de Educación aprobó una disposición administrativa para que en los centros educativos públicos la población estudiantil ingrese una hora más tarde, o sea a las 8 de la mañana. La medida aplica para todos los centros educativos públicos de los 19 municipios del departamento, tomando en cuenta que en los últimos días la temperatura ha permanecido bajo cero. La semana pasada un grupo de agentes antinarcóticos llegó a Santa Cruz del Quiché para revisar un vehículo que había sido detenido y consignado al predio de la PNC tras una colisión. Traían un perro adiestrado pero no informaron si habían encontrado algún ilícito. El día de hoy en las redes sociales circuló una denuncia pública de un supuesto miembro de la PNC donde señalaba a varios oficiales destacados en Santa Cruz del Quiché y agentes antinarcóticos de haberse apropiado de beneficios económicos, dice el denunciante que llevaba el vehículo. El supuesto agente afirmó que la camioneta consignada desapareció del predio y pide a sus compañeros recapacitar y que se haga justicia. Y en febrero se retomará la discusión de las reformas constitucionales. Los diputados ya preparan nuevas enmiendas. A partir del miércoles 8 de febrero los diputados volverán a discutir las reformas constitucionales, aunque la propuesta inicial sufrirá algunos cambios debido a que preparan nuevas enmiendas, principalmente en el tema de la jurisdicción indígena. Habíamos puesto una fecha de poder escuchar sus opiniones sobre las enmiendas anteriores y los temas, por ejemplo, el tema del Consejo Nacional de Justicia. Organizaciones civiles esperan que los congresistas avancen con estas reformas, pero también con otras iniciativas que quedaron rezagadas. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Hansel Peña. Electrooral, el suero oral para todos, presenta. Conoceremos ahora las noticias deportivas más relevantes en el ámbito internacional. El Real Madrid cayó eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey al empatar este miércoles a dos goles en el campo del Celta de Vigo, que jugará a las semifinales. Es una de las sorpresas del día. Veamos. Un autobol de Danilo al minuto 44 empezó a complicar la situación para el cuadro merengue, que había perdido el juego de ida. Cristiano Ronaldo se encargó de empatar las acciones con un golazo de tiro libre al minuto 62. Pero las grandes ventajas defensivas del Real Madrid permitió a Daniel Vaz volver a poner en ventaja al cuadro de casa al minuto 83. A pesar del empate de Lucas Vázquez al minuto 89, el cuadro madridista ya no le alcanzó por la derrota sufrida en el juego de ida, que lo dejó prácticamente eliminado. Continuando con el fútbol internacional, la Juventus, vigente campeón, se clasificó para las semifinales de la Copa de Italia al ganarle al Milan, finalista del año pasado y vencedor de la Supercopa por dos goles a uno con un tanto del argentino Paulo Dybala este miércoles en Turín. En Francia, el Mónaco se clasificó para la final de la Copa de la Liga en la que se enfrentará al Paris Saint-Germain, vigente triple campeón del torneo tras derrotar al Nancy este miércoles con un gol del delantero colombiano Radamel Falcao. La final se jugará el primero de abril en Lyon y será la primera que se celebre fuera de la región parisiana. El Liverpool fue eliminado de la Copa de la Liga por el Sun Yadmont este miércoles al perder por una mínima diferencia en la vuelta de las semifinales, mismo marcador que se registró en el partido de ida. En noticias del tenis, el español Rafael Nadal y la estadounidense Serena Williams, ex número uno del mundo, clasificaron a semifinales del abierto de Australia este miércoles. Nadal, actual noveno del mundo, no la tuvo sencilla para vencer al canadiense Milos Raonic, tercero del ranking, pero pudo imponerse en tres sets con parciales de 6-4, 7-6, 9-7 y 6-4. Ahora el español se enfrentará en la segunda fase al búlgaro Grigor Dimitrov, puesto 15 del mundo. En el cuadro femenino, la estadounidense Serena Williams derrotó a la británica Yohana Conta, número nueve del ranking en dos sets y parciales de 6-2, 6-2. Williams se enfrentará a otra veterana del torneo, la croata Mirjana Luigi Baroni, en cuanto a disputarse en unos minutos. De concretarse en los pronósticos, las finales en ambas categorías podrían ser Rafael Nadal ante Roger Federer y en damas, las hermanas Serena ante Venus Williams. Federer jugará ante Stanilas Guarinka este jueves a partir de las dos y media de la madrugada. Y en otras noticias, el jamaiquino Yusein Ball perdió oficialmente este miércoles una de sus medallas de oro olímpicas tras la descalificación del relevo jamaiquino de 4 por 100 metros que se coronó en 2008. Esto debido al causo de dopaje de uno de sus integrantes, Nesta Carer. Ball que construyó gran parte de su leyenda sobre tres tripletes de oros olímpicos, 100, 200 y relevo y 4 por 100 metros, en los Juegos de 2008, 2012 y 2016. Verre bajada ahora su cuenta de títulos olímpicos de 9 a 8. La decisión de la retirada de la medalla se esperaba desde que en junio de 2016 se conociera el control positivo de Carer, al que se le detectó un estimulante no autorizado dentro del amplio programa de reanálisis que viene realizando el Comité Olímpico Internacional en los últimos meses con muestras de Pekín 2008 y Londres 2012. El oro de 4 por 100 metros masculino de Pekín 2008 será para Trinidad y Tobago, mientras que Japón se quedará con la plata y Brasil subirá un escalón del cuarto lugar hasta el bronce. Con esto nosotros concluimos la información deportiva más relevante, los espero nuevamente mañana, soy Sara Guerrero, hasta entonces. Bueno, gracias Sara por ese deporte importante conocerlo y ahora queremos llevarlo al Valle de la Esmeralda. Esto en San Pedro de Zacatepeque, San Marcos. San Pedro de Zacatepeque no solamente se conoce por sus compositores y marimbas como los internacionales conejos, se caracteriza también por su comercio, cuya plaza se realiza todos los jueves y convergen comerciantes de tierra fría y cálida con diversidad de productos. Yo creo que San Pedro es uno de los pujantes dentro de lo que es el comercio, un pueblo acogedor y dentro de eso pues yo creo que está San Pedro categorizado dentro de los mejores municipios de los departamentos de San Marcos y de Guatemala. Quien visita San Pedro de Zacatepeque, San Marcos y no prueba los chuchitos con un vaso de arroz con leche y no compra una sus checas, es como no haber visitado el Valle de la Esmeralda. Varias clases de nombres de pan, hay pan dormido, hay pan sheca, hay de jalea, precios favorables también. Según el tamaño que usted desea comprar, hay día 5, día quesal y día 4x5 y día 12. Aparte de las panaderías legalmente establecidas en diferentes calles y avenidas, las de mayor convergencia de la venta de checas es el centro comercial número 1 frente a la plaza cívica Alejandro Orozco. Aquí vienen traer de la capital, vienen traer de la costa, vienen traer por ciento también porque es muy vendible, porque sí les gusta. El Valle de la Esmeralda los espera para degustar sus deliciosas checas y disfrutar de tradiciones y costumbres que se ubica a 256 kilómetros de la capital. Los colores de mi tierra fueron presentados por Pintura Sur. Hacemos de nuevo un corte comercial, ya venimos. Una construcción se desplomó y dejó como saldo fatal a una persona soferrada. Todos los detalles después de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!